Criterios a tener en cuenta para el trabajo de niños y adolescentes Los niños y niñas pueden desempeñar actividades remuneradas en el ámbito cultural, recreativo, artístico y deportivo, pero bajo estrictas normas de obligatorio cumplimiento establecidas en el Código de Infancia y Adolescencia. Si quiere conocer más sobre eso, visítenos en Forum Análisis, en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país, en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias!